Bienvenido, bienvenida. Nos alegra que veas el nuevo vídeo de Burda Style. Esta vez presentamos el modelo 5A de la edición Burda Easy número 1 de enero-febrero 2023. Vamos a coser juntos una chaqueta bomber corta. Es de una largura variable. El estilo de la chaqueta puede cambiar con la elección del tejido. Las jaretas con elástico, los bolsillos, el escote redondo y la cremallera subrayan el look streetwear de aire casual. Además se puede llevar en cualquier temporada. Para su confección hemos utilizado una tela similar al de la revista. Un tejido de sudadera suave y cálido. Algo más grueso que podrás también encontrar en la página web de nuestro socio C. Pauli, especialista en tejidos con certificación GOTS. Para los accesorios necesitas hilo del mismo color que la tela elegida. Una cremallera separable, entretela, cinta elástica, alfileres, una aguja para la máquina de coser, un imperdible, tijeras, una cinta métrica, una aguja de coser, una tiza o jaboncillo de sastre, un bolígrafo, una regla, una ruedecilla de copia y papel de calco burda. No olvides tomar antes las medidas del cuerpo y compararlas con las medidas de la tabla burda en el cuadernillo. Así encontrarás la talla del patrón adecuada para el modelo. Te recordamos que nuestros patrones no contienen márgenes de costura y que por lo tanto deberás añadirlos cada vez. Empezamos recortando o calcando las piezas 1 a 7 de la hoja 1. Después poner los patrones de papel sobre la tela según el plano de corte, dibujar las líneas de contorno en la tela y añadir los márgenes de costura y dobladillo según las instrucciones y calcar las marcas horizontales y los números de costura. Para transferir las marcas y las líneas de contorno al revés de la tela hay que utilizar papel de calco burda. Antes de retirar los alfileres, colocar con cuidado el papel de calco debajo de la tela y pasar la ruedecilla a lo largo de las líneas de contorno y de las marcas horizontales. Encontrarás las instrucciones en el papel de calco. Colocar la pieza 7 y la vista de la pieza 1 también de entretela y plancharlas por el revés. El primer paso, los bolsillos. Sobrilar el borde superior en sesgo y planchar la vista hacia adentro en este borde. Sujetar con alfileres y pespuntear el borde por el derecho a una distancia de 2,5 centímetros. Doblar el margen del borde inferior del bolsillo al revés. Poner el bolsillo entre las marcas horizontales en el delantero lateral. Sujetar con alfileres y pespuntear el borde inferior. Prender los cantos laterales del bolsillo al delantero lateral. Hilvanar si fuera necesario. Ahora colocar el delantero lateral en el delantero encarando los derechos. Prender la costura divisoria y cerrar la costura a partir del número 1. Sobrehilar los márgenes de costura juntos y plancharlos en el delantero. Segundo paso, las mangas y las costuras laterales. Sobrehilar las costuras inferiores de las mangas en la pieza delantera y posterior de la manga y por las costuras laterales del delantero y la espalda. Colocar los delanteros en la espalda derecho contra derecho y sujetar con alfileres las costuras laterales. Luego cerrar estas costuras a partir del número 2. Planchar los márgenes abiertos. Poner las mangas delanteras sobre las mangas posteriores derecho contra derecho. Prender con alfileres las costuras inferiores de las mangas y pespuntearlas a partir del número 3. Separar los márgenes de costura con la plancha. Colocar las mangas con los derechos juntos en el delantero y la espalda, haciendo coincidir las costuras de las mangas y las costuras laterales. También las marcas horizontales 5 de la manga y el delantero. Fijar las mangas con alfileres y pespuntearlas. Sobrehilar los márgenes de costura juntos, recortarlos y plancharlos en las mangas. Poner la pieza delantera en la manga en la pieza posterior con los derechos juntos y prender con alfileres las costuras superiores. Pespuntearlas desde la costura número 6. Sobrehilar los márgenes juntos, recortarlos y plancharlos en la espalda. Tercer paso, la vista. Sobrehilar los bordes de los hombros de las vistas delanteras y posteriores. Poner la vista posterior en la vista delantera con los derechos encarados. Unir con alfileres los bordes de los hombros. Coser desde el número 7. Planchar los márgenes abiertos. Colocar la vista en el escote delantero y posterior encarando los derechos. Fijar los márgenes con alfileres y pespuntearlos. Recortar los márgenes y piquetear en las curvas. Sobrehilar el borde exterior de la vista. Girar la vista hacia adentro y planchar los bordes delanteros. Coser a mano el borde interior de la vista sobre los márgenes de las costuras de aplicación de la manga. Cuarto paso, la cremallera. Tras comprobar la longitud, dividir la cremallera. Colocarla por el derecho sobre los bordes delanteros, empezando por la línea del dobladillo. Los dientecitos quedan visibles. Sujetarla con alfileres y doblar los extremos de la cinta en el escote. Hilvanar la cremallera en los bordes delanteros. Montar el prensatelas especial para cremalleras y coser el borde delantero con la cremallera al ras del canto. Repetir esta operación en el otro borde delantero. Último paso, dobladillo con elástico. Sobrehilar el margen del dobladillo de la chaqueta y de las mangas. Doblar los márgenes hacia adentro, plancharlos y prenderlos con alfileres. Pespuntear el borde inferior de la chaqueta para la jareta y rematar el principio y el final de la costura. Pasar el elástico por la jareta. Prender los extremos y pespuntear los cantos delanteros junto a la cremallera. Cortar el elástico que sobre. Pespuntear el borde inferior de las mangas para la jareta y asegurar el principio y el final de la costura. Dejar un trozo de costura abierto para introducir el elástico. Meter el elástico por la jareta. Prender los extremos un centímetro superpuestos y coserlos a mano. Cerrar la abertura de la costura en la manga. Y ya está lista la chaqueta bomber. También se puede coser una versión más larga. Este mes mostraremos un segundo tutorial. Se trata de un vestido con capucha que también presentamos en el número Burda Easy de enero febrero 2023. No olvides compartir tu modelo cosido con los demás aficionados en las redes sociales. Espero volver a verte pronto en el próximo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda sus socios Cepauli. Gracias por seguirnos y hasta pronto en los nuevos tutoriales Burda Style.